¡Gracias! 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 Matías, 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 matías. Matías, 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 matías. Matías, matías, matías. Matías, matías, matías. ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Iche! ¡Dale! Podrá ser que lo tenga de cara, pero no. ¡Vamos, vamos! ¡Manu, ven! ¡Solo, solo, solo! ¡Te van ahora! ¡Dale! ¡Una! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale vos! ¡Vale! ¡Ciro! ¡Gio nomiato! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Cambio juega el cambio! ¡La mechera! ¡La mechera man! ¡Vamos Nachitos eh! Vamos a meter dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Ey! Estoy haciendo presión. No. Se desvía la pelota. Se desvía. Se desvía. ¡Cear que saliendo! ¡Sí! ¡Atrás, atrás! ¡Sali! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aly! ¡Vamos! 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 ¡Jale! 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 Pau! ¡Pau! ¡Pasame, pasame! Che, chino. 40 minutos. ¡Denque a hacerlo todos! ¡Male eh! Ah, carajo. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, imagínas... Si no en action le tiro de frenos Esos los matos grudo Aquí... A partir de aquí Llego Un partido Gracias por ver el video 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 ¿Cuanto queda de ahí? Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.